...incroyable... ...bienvenido a Favela Sheep. ...bienvenido a Favela Sheep. ...bienvenido a Favela Sheep. Yo no quiero volver a Favela Sheep. La que ya tengo, ahora me encierne. ¿Por qué me busca y me llama? Ahora me tienes tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son de iguales Ponme que ya son de iguales